Hola amigos de Nutribella, mi nombre es Berenice Jardines y el día de hoy vamos a platicar de un suplemento que viene combinado. Se llama Sábila y Olivo. Lo vamos a utilizar mucho en problemas gastrointestinales, pero yo les voy a explicar lo que significa cada uno de los productos y para qué lo pueden utilizar. Sábila y Olivo, el día de hoy vamos a hablar de este suplemento, pues comenzamos. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Pues amigos vamos a platicar del olivo. El olivo es un aceite que se extrae de un árbol. Cuando este árbol llega a su maduración da unos frutos y estos frutos son nombrados aceitunas. Las aceitunas cuando llegan a su maduración las vamos a oprimir y al oprimirlas va a escurrir un aceite. Ese aceite es extra virgen y lo vamos a nombrar aceite de oliva extra virgen. Ese aceite de oliva lo podemos aplicar tanto externamente en la piel y también al interior. Es altamente nutritivo, tiene gran cantidad de vitaminas y de minerales. A veces no sabemos y lo dejamos añejado en nuestra alacena. Es importante que lo utilicemos porque al interior como al exterior nutre, fortalece y también mineraliza. Otro de los beneficios que vamos a encontrar de este olivo es que tiene gran cantidad de musílagos. Bien lo podemos utilizar en el cabello. Puedo aplicarlo en las puntas secas o cabellos que han pasado por una serie de tratamientos y que también se ven perjudicados, puedo aplicarlo desde la raíz, desde el cuero cabelludo. Así me voy a encargar de fortalecerlo, de revitalizarlo y de que no existan estas puntas secas. Es altamente nutritivo y también suavizante. Bien lo puedo utilizar para desmaquillarme y así voy a prevenir la aparición de arrugas. Otro de los beneficios que encontramos es que es astringente. La acción astringente quiere decir que jala tejido, tonifica y fortalece la piel. Esto significa que va a tratar pieles flácidas. En pieles que están muy flácidas, abdomen, brazos, glúteos, podemos aplicar el aceite de oliva para darle tono y fuerza. Así como es un gran nutriente para la piel, también me va a ayudar a su regeneración. Me ayuda a tratar úlceras, heridas, llagas. Bien lo puedo aplicar alrededor de esa herida y también algo muy importante, lo debo de tomar. Se debe de tomar esta cápsula de olivo para que la regeneración sea de adentro hacia afuera. Pues amigos, desde un principio les comenté que esta cápsula viene combinada. Vienen dos productos, sábila y olivo. Vamos a ver cómo me van a ayudar estas dos plantas combinadas para mejorar todos los problemas gastrointestinales. Vamos a un corte y regresamos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número mil dieciséis, Colonia Merced Balbuena. Atención de lunes a sábado, de nueve de la mañana a siete de la noche. Domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Visitas al veintiséis doce treinta y cuatro siete nueve. Asesoría herbolaria personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Hay que platicar de los beneficios de la sábila. La sábila nos encontramos que contiene vitaminas, minerales, enzimas y también contiene unos micronutrientes. Esos micronutrientes se van a enfocar a la salud de la célula. Estamos hablando de una planta altamente regeneradora. Esta sábila me va a ayudar mucho a regenerar, pero al regenerar interiormente, me va a ayudar a regenerar toda la mucosidad que necesita el sistema digestivo para trabajar correctamente. Todo el sistema digestivo está a base de mucosidad. La mucosidad me va a ayudar a protegerme de los irritantes. Cuando yo coloco irritantes, que aquí entran los azúcares, las grasas, el café, el chocolate, etc. Al organismo, al interior, va a desaparecer toda esa mucosidad. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Pues que el tejido esté sin su protección. Si vuelvo a ingerir estos ácidos, van a provocar lesiones en el tejido, provocando ulceraciones. Es importante consumir la cápsula de sábila y olivo para tener toda la regeneración de la mucosidad y así el sistema digestivo trabaje correctamente. Algo muy importante, cuando tenemos gastritis, colitis, estreñimiento, inflamación, no se absorben correctamente los nutrientes, ni minerales. Entonces, hay pacientes que me dicen, llevo un año con gastritis. No es posible que el paciente no esté absorbiendo ni vitaminas ni minerales por la gastritis o colitis que tiene. A veces, el paciente pasa un año con gastritis y pide que en dos, tres días se mejore. No es posible. Debe de ser un tratamiento de dos meses. Se descansan dos semanas y se vuelve a retomar el tratamiento por dos meses. Y con esos cuatro meses de tratamiento vamos a tener una regeneración en todo lo que es el sistema digestivo. Este suplemento también me va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Pacientes que se enferman a cada rato o en esos tiempos que hace mucho frío, debemos de fortalecernos. Tomando esta cápsula, sábila y olivo, fortalece el sistema inmune y también me va a ayudar a regenerar el sistema digestivo y también a depurar la sangre. Reduce niveles de triglicéridos y de colesterol. Entonces, pacientes con obesidad, con gastritis, colitis, es muy buen suplemento. Hay que tomar una cápsula antes de cada alimento, 15 minutos antes de cada alimento, para tener una mejor absorción. Es un gusto haber estado aquí con ustedes. Mi nombre es Berenice Jardines y los invito a que escuchen el programa de Rodrigo Mondragón. Pasa en las 7.60 de AM, de 10 a 11 de la mañana. Ahí vamos a estar con Rodrigo Mondragón para aprender de plantas medicinales y de suplementos 100% natural para tener una mejoría en nuestra salud. Amigos, me voy sin antes decirles una frase. Hay personas que te ofrecen estrellas y hay otras que te llevan a ellas. Esa es la gran diferencia de Mario Benedetti. Es un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias!